El estrés y la ansiedad repercuten en el cuerpo y cada síntoma refleja un tipo de estrés. Por ejemplo, el aumento de peso puede relacionarse a la soledad o hasta donde nuestro cuerpo guarda la grasa. Nos está diciendo algo que nos está afectando. Un tip es que debes aprender a conocer tu cuerpo, en especial saber en qué partes se almacena más grasa. Cuando algo nos desestabiliza debemos ponerle nombre, ya sea enojo, pelea con parejas o padres. Aprende a identificar qué sientes y qué tienes. A veces no se trata del problema, sino cómo lo interpretamos. Debes pensar qué ha ocurrido. Si algo malo sucede, trata de comprender por qué sucedió y no busques solo las opciones negativas. También piensa en lo positivo de por qué pudo pasar. Antes de correr por esa comida para saciar el sentimiento, debes consultarte si es hambre o es hambre emocional. El hambre llega poco a poco de forma progresiva. Si te comes algo, lo calma. El hambre emocional no. Este llega de golpe, no calma con nada, no llena y también da culpa. Cuando siempre corremos por algo específico como un chocolate, por ejemplo, tal vez tiene que ver con nuestra infancia. Cuando nuestros padres se peleaban, podría ser que siempre te comieras un chocolate y tal vez por eso ahora es tu apaciguador de tensiones y tu calmante. A veces comemos de pie, corriendo, sin saborear la comida. Debemos darnos el placer de, aunque sea cinco minutos, sentir la comida, el olor y el sabor. Es una forma de autocuidarnos y nadie lo hará por ti. Es importante que te regales este instante.